Bueno, doy por concluida una etapa difícil de mi vida, repleta de intentos de robo. De locos, de intentos de asesinato. Definitivamente, este gimnasio solo me ha traído problemas. Ahora no sé qué haré. Supongo que solo me queda pensar y elegir otro sitio mejor donde entrenar, donde instalarme y donde poder dar clases en paz. No sé qué haré. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Un jugador, ¿eh? Un jugador, ¿eh? ¿Qué? ¡Mira, bala! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tranquilito que es mejor! El tercero dijo que fallaría, ya en la segunda vez, y eso no se fue toda la razón. ¿Cómo que por segunda vez? ¿Quién eres? Lo siento de verdad, pero amenazaron a matar a mi familia y tuve que hacerlo. ¿Quién eres? ¡Vamos, mata! ¡Vamos, mata! ¡Vamos, mata! ¡Vamos! ¡Vamos, mata! ¡Vamos, mata! ¡Vamos, mata!